Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto con el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, el doctor Ekelmeyer. Vamos a hablar sobre toda la amenaza que ha recibido el gobernador de la provincia, entre otros temas que tienen que ver con el área de seguridad que nos importamos. Pero a propósito de la amenaza, que no es la primera que recibió el gobernador, quería hacer una reflexión respecto de este tema. Yo interpreto que son coletazos. Son los coletazos finales de grupos marginales que día a día van quedando más aislados, diría yo, frente a una sociedad que mira hacia otro lado. El debate en Jujuy es muy claro hoy. La mayoría quiere ir hacia una provincia con vocación emprendedora. Hoy hablaba el doctor Gronda sobre unas jornadas en la Universidad de Emprendedores. La provincia está mirando hacia ahí. Mientras tanto hay grupos minúsculos, insisto, que siguen empeñados en defender privilegios. Como se sienten impotentes, porque toda la vida han vivido de los privilegios, la impotencia engendra la intolerancia. La intolerancia genera violencia. Y esto es lo que está pasando. Tengo la sensación de que Jujuy se terminan los privilegios, definitivamente. Llegó la hora de trabajar, de emprender, de crear. Este es el camino. Elegido por usted, naturalmente. Porque para eso votó el cambio, creo yo. Y aquellos que no entiendan que este es el camino, pierden el tren. Bien, estos trasnochados que amenazaron al gobernador, veremos qué dice la justicia, está claro que no quieren subirse al tren del cambio. Y creen que con amenazas, extorsión o el apriete, van a torcer el curso de la hoja de ruta que los jujeños, como le decía, han decidido transitar con su voto, o a partir de su voto, en la última elección. La cultura de la violencia y de los privilegios han puesto a la provincia en el último lugar de la tabla. Dígame qué resultado se ha generado a lo largo de estos años. Ese Jujuy está terminado. Forma parte definitivamente del pasado. La gente le pide al gobierno tolerancia cero a la violencia y a la corrupción que generan los privilegios. La justicia ha dado muestras, por lo menos, que con los violentos no hay tolerancia. Por allí algún juez toma una decisión, como la que ha pasado hace algunas horas, de liberar a los violentos del Sion. El juez tendrá sus razones. Pero, ¿estuvieron detenidos sí o no? Sí. Y esa es una buena señal. Si aprenden o no la elección estos individuos detenidos que hoy han sido liberados, ya será un problema de ellos. El gobierno debe mostrarse firme para seguir cortando los privilegios. Y es lógica la reacción frente a la firmeza del gobierno. Siempre frente a una situación de cambio aparece la resistencia de aquellos cuyo trabajo, precisamente, es trabajar para que nada cambie. Pero quédese tranquilo, que es un grupo minúsculo de gente. La sociedad está mirando hacia otro lado. Esperemos que la justicia actúe frente a esta denuncia que ha sufrido, esta amenaza que ha sufrido el gobernador, y pueda identificar a estos trasnochados que amenazan cobardemente, porque su único hábitat es la oscuridad. En un minuto converso con el ministro Ekelmeyer. Gracias, señor director. Estamos con el ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Ekelmeyer. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Es muy amable. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Ministro, cuéntenme, ¿cómo vivió el gobernador estas amenazas en las últimas horas? Bueno, lo primero que sostuvo el gobernador es que no le van a doblar el brazo, no le van a torcer el brazo. Va a seguir trabajando por la recuperación de la provincia, por la paz, por el orden. Hemos conversado con el gobernador. Obviamente este es un ataque a la institucionalidad de la provincia, a la representación que lleva adelante el gobernador de todos los ciudadanos jujeños. No solamente a los que votaron el proyecto, sino también hoy a los que no lo votaron. Es el gobernador de todos los jujeños. Y una agresión, una amenaza, una vez más, marca la intolerancia, marca el ataque a la democracia. Pero lo único que hace es fortalecer aún más el camino hacia donde el gobernador y su equipo, y donde la ciudadanía de Jujuy, vuelvo a repetir, todos los ciudadanos, entendieron que debemos llevar adelante la provincia sin importar este tipo de maniobras en contra de la institucionalidad de Jujuy. Está todo en la justicia, ¿no es cierto? Sí, inmediatamente que el gobernador tomó conocimiento, el fiscal de Estado, digo el fiscal de Estado porque hubo ahí inclusive alguna confusión, hoy es, además de ser fiscal de Estado, es el apoderado del partido, llevó adelante la denuncia porque hackearon la página del partido Unión Cívica Radical y dentro de la página de la Unión Cívica Radical, además de hackear la página y violar el derecho del secreto y la privacidad, dejaron las amenazas en contra del gobernador. Textualmente se las leo. La amenaza decía, ¿cómo andan esos despidos, papu, y esas cuentas offshore? Eso me parece que se referían a Presidencia y la Nación más que al gobierno. Dijiste que venías a cambiar el mundo y poco a poco se fue viendo la verdad, sos uno más del montón, sos tan basura como los K. La seguridad de este servidor es tan, usan una palabra, mier, como tus políticas de seguridad y equidad social. Posdata, y ahí viene la amenaza al gobernador Morales, Gerardo Morales anda comprando un cajón porque vas a aparecer en un sanjón. La estás lavando mal y ahora es tiempo de pagar. Bueno, hay una serie de nombres. La página que se va a la gloria de hackear se llama hdp-haxor. Ya está identificado. En principio estaría identificado el IP, que lo que hace el IP es identificar como si fuese un DNI de la máquina de donde puede haber... El sitio de mensaje. El autor intelectual o los autores intelectuales porque pueden haber hecho de cualquier sitio, de cualquier página, de cualquier cibercafé. Pero bueno, se está trabajando en ello y se va a investigar a fondo las amenazas y además porque violaron la página de una institución como la Unión Cívica Radical, lo cual también es muy grave. Ministro, ¿el gobierno evalúa alguna hipótesis? ¿Cuál puede ser el móvil político, si es que lo hay, respecto de este denuncio o no todavía? ¿Tiene alguna sorpresa el gobernador? No, nosotros pensamos que estas amenazas provienen de otro lugar que las anteriores. Creemos que son distintas por la forma de ingreso y a dónde ingresaron. Sin perjuicio de ello, vuelvo a repetir, vulneran, atacan y agreden el sistema institucional provincial, agreden a la provincia, al país, pero sobre todo a todos los jujeños que quieren y han elegido y defienden hoy ya, quienes votaron o no el proyecto, la convivencia de todos nosotros en paz y en orden. Y agredir o amenazar a cualquier funcionario o a cualquier ciudadano es violar esa paz y ese orden que queremos todos los jujeños. Lo llevo a otro tema, Ministro. ¿Las licitaciones que usted ha puesto en marcha para comprar equipamiento en distintos sectores están avanzando? ¿En qué punto está el gobierno en este sentido? Así es, el gobernador ha firmado ya el decreto, hemos firmado en conjunto con él el decreto correspondiente, llamado licitación. Estamos licitando la adquisición de vehículos para las fuerzas policiales, creemos que es fundamental. Vamos a empezar de menor a mayor para detallarle. Estamos licitando la adquisición de bicicletas, estamos licitando la adquisición de motovehículos para zonas rurales y para la ciudad. Estamos licitando también la compra de automotores y de camionetas, doble cabina y simple cabina para todos y absolutamente para la policía de la provincia. Y también, advirtiendo la situación en la que se encuentran bomberos, estamos licitando la adquisición de autobombas, cinco autobombas, tres de 6.000 litros, dos de 4.000 litros, camionetas equipadas para el trabajo bombero con cada uno de esos equipamientos, las famosas tijeras hidráulicas que alguna vez se criticó tanto que no existían para salvar vidas y otros elementos de bomberos como primera medida. Esta licitación ya está en marcha, se firmaron los decretos, están los pliegos licitatorios, está interviniendo ya el Tribunal de Cuenta en lo sucesivo y creemos que en los próximos 30 o 45 días podemos estar abriendo las primeras licitaciones para poder adquirir estos bienes tan necesarios para la policía de la provincia y que nos va a permitir hacer una distribución en todo lo largo y a lo ancho de la provincia de los móviles para darle mayor protección y mayor agilidad al control de nuestra policía y a la protección de los ciudadanos. Esto es fundamental para cambiar, digamos, va fundamentalmente cambiar sustancialmente el funcionamiento de la fuerza. Sí, porque además estamos trabajando en el master plan que alguna vez ya lo conversamos, este es un martes plan con la nueva distribución de las nuevas, desde menor a mayor, destacamentos, subcomisarías, comisarías, camineras en toda la provincia. Hoy hablaba con el intendente de San Pedro, tiene un barrio que se llama La Nueva Ciudad, por ejemplo, tiene 12 mil habitantes y no tenemos una comisaría instalada en ese lugar, 12 mil habitantes. Así pasa en muchas ciudades de la provincia de Jujuy. Y hoy me comentaba que había descubierto que tienen un galpón y una construcción que podemos potenciarla entre los dos y darle ahí la funcionalidad para que sea una nueva comisaría dentro de ese barrio. Estamos trabajando, esta va a ser la nueva distribución, el master plan de distribución de seguridad en toda la provincia, y va a ir acompañado de la distribución de los nuevos móviles para todos los destacamentos, para todas las ciudades, comisiones municipales, de la más pequeña hasta la más grande, hasta la intendencia más grande. Y esto nos va a permitir tener una nueva distribución de monitoreo, de patrullaje, junto a las demás cuestiones tecnológicas que queremos incorporar y que ya le hemos charlado, las cámaras de seguridad 9-11. Creemos que en los próximos 24 meses va a haber en marcha un plan importante de seguridad. Y como dijimos el primer día, la seguridad no la podemos cambiar en seis meses. Son procesos de mediano y largo plazo. Salta le llevó 14 años. Santiago del Estero le llevó 12 años. Santa Fe está en un proceso que ya lleva siete años y sigue trabajando. San Luis tiene un proceso mucho más largo. Bueno, Jujuy ha empezado un verdadero cambio profundo sobre la seguridad y queremos trabajarlo para dejarle a los jujeños en el futuro una organización completa de un sistema de seguridad basado en tecnología, en equipamiento, con recursos humanos capacitados, con una nueva distribución dentro de este martes plan de las comisarías y destacamentos, que lleva tiempo, lleva mucha planificación, pero que hay que hacerlo y comenzar los pasos para que se vean los frutos en los próximos años. Quería consultarlo porque la Iglesia ha hecho un nuevo pronunciamiento respecto del tema de la droga. ¿Cómo estamos con eso, Ministro? ¿Se está trabajando? ¿Hay algunos avances? Bueno, mire, me parece muy oportuna su pregunta y además comparto plenamente la preocupación de la Iglesia. Para nosotros es un tema central, básico. Ingresamos a la defederalización el 1 de enero del 2017. Jujuy empieza a trabajar en la nueva puesta en marcha de la defederalización, donde nuestros jueces van a actuar con el tema del narcomenudeo. No hay narcomenudeo sin narcotráfico, no hay narcotráfico sin narcomenudeo, con lo cual la complementación del trabajo va a ser importante. Estamos firmando un convenio con la provincia de Salta, los dos gobernadores, los ministros de seguridad, para actuar en conjunto. Vamos a hacer un escudo que proteja a las dos provincias sobre las rutas. Quiero destacar que recientemente se han hecho tres grandes hallazgos de cocaína en la provincia, como creo que hace mucho tiempo no se hacía. Primero, Gendarmería Nacional, 200 y pico de kilos de droga de cocaína en Lozano. La Policía de Jujuy, 100 kilos en Tumbaya. Y hace una semana, 160 kilos también de cocaína en La Quiaca. Así que se está trabajando, las fuerzas están trabajando, como nunca pretendemos hacer una tarea, juntos con Gendarmería Nacional, con Policía Federal y las policías provinciales de las dos provincias, Salta y Jujuy, y verdaderamente generar un escudo protector para nuestras dos provincias que son limítrofes y que, como todo el mundo sabe y es de público conocimiento, nuestras rutas transitan y hay narcotráfico. Debemos trabajar fuertemente en esta situación, así que el acompañamiento de la defederalización, el trabajo conjunto de las dos provincias, el fuerte pedido que le hiciéramos, que le hice personalmente a la Ministra de Seguridad en que las fuerzas nacionales acompañen el proceso con las dos fuerzas provinciales, creemos que vamos a tener muchos mejores resultados en el futuro y debe ser una lucha entre todos. El otro día en el Consejo de Seguridad Interior planteábamos, las 24 provincias no son ya provincias de paso, provincias solamente, algunas no tenían droga. Todas tienen droga, todos tienen alguna incursión de consumo de droga, así que los 24 distritos del Estado Nacional deben trabajar y debemos trabajar en conjunto para luchar contra la droga junto al Estado Nacional. ¿Y las fuerzas se van a hacer capacitadas como corresponde para dar la lucha contra la droga? ¿Cómo lo está imaginando esto, Ministro? ¿Cómo está trabajando en todo caso? Estamos trabajando, ya estamos capacitando. La semana pasada estuve personalmente con agentes de la DEA, dictaron curso de capacitación con agentes de la DEA y además fiscales federales, nacionales, estuvieron algunos fiscales de Jujuy, estuvimos el Ministerio y fuerzas de Jujuy, ya hemos programado capacitación para todo el personal que trabaja en el tema del narcotráfico, la policía y la provincia, y vamos a generar equipos especiales, las dos provincias con las fuerzas nacionales para trabajar en conjunto en contra de este enorme flagelo. Digo yo, esto es una apreciación personal, hoy es el flagelo más grave e importante que sufren los Estados en el mundo, por eso debemos trabajar fuertemente en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo se va conforme ese escudo que usted recién mencionaba que van a armar con la provincia de Salta? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que las dos provincias son atravesadas por las rutas más complejas y por donde según los estudios de inteligencia y de análisis criminal son las dos rutas más, o por lo menos las dos rutas más allegadas al tratamiento del narcotráfico y del ingreso a la cocaína, la ruta 9 y la ruta 34, también la 81 que va hacia Paraguay y que avanza sobre las dos fronteras de Salta y Jujuy con Bolivia, con Chile por supuesto, básicamente con las que limitan con Bolivia y trabajar en conjunto, desde lo metódico, desde el planeamiento, desde la distribución de las energías posibles para no malgastarlas todas en una misma situación y ante un mismo abordaje, sino al contrario, poder desplegar energías en todo el territorio. Nosotros, Jujuy solamente tiene 362 kilómetros de frontera y solamente controlamos dos pedazos muy pequeñitos que son las fronteras aquellas que tienen relación con lo administrativo, con el tema migratorio, luego a lo largo de toda esa frontera tenemos cientos de kilómetros que hay que controlarlas, de puna, hay que dotar de equipamiento a nuestras fuerzas, trabajar en conjunto con estos equipamientos, visores nocturnos, equipamiento especializado, vehículos 4x4, equipamiento en armamento para defender y bueno, esto nos va a llevar un tiempo pero tenemos que prepararnos mientras más dejemos avanzar en narcotráfico, mientras más adelante estén, más difícil se va a hacer la lucha sobre todo en nuestras dos provincias que son quizás la puerta de entrada mayor de lo que es por lo menos en el sector de la cocaína. Por otro lado, la lucha que lleva también las provincias que tienen la hidrovía, que son las que están en el NEA y que vamos a trabajar en conjunto con ellas también, poniendo en práctica políticas conjuntas de lucha contra el narcotráfico. Ministro, el otro día hablábamos por teléfono, usted estaba entrando a Valle Grande para inaugurar una comisaría. ¿Cómo están? Han transcurrido casi seis meses de gobierno. Sí. ¿Cómo está la política de refacción, reestructuración de las comisarías en el territorio de la provincia? Bueno, en este Master Plan estamos llevando adelante el conocimiento. Personalmente he ido y he concurrido a todas las comisiones municipales, viendo las regionales y las comisarías e intendencias, viendo cada una de ellas, cada vez que visitamos vemos las comisarías, cuál es su estado, su situación y hay que hacer un cambio profundo y llevarle mejoras a nuestros policías que habitan y viven muchos días de su vida dentro de esta comisaría, además del equipamiento, la conectividad, que ya lo hablábamos acá también en sobradas oportunidades. Y ayer quiero felicitar al Intendente de Valle Grande porque llegó adelante una obra increíble. Él, con recursos propios y también en conjunto con el Estado Provincial, construyó la comisaría en Valle Grande, una nueva comisaría, la dotaron y la dotamos en conjunto con equipamiento informático, impresoras, computadoras y bueno, a partir de ayer tiene la policía de Valle Grande una nueva comisaría y queremos empezar a trabajar en este sentido. Estamos proyectando dos tipos de comisaría, para los distintos climas imperantes en nuestra provincia, tenemos un clima muy cálido y muy caluroso en los valles, en la zona de los pericos y luego tenemos un clima muy severo y muy duro que es la puna y nuestra quebrada. Entonces estamos evidenciando dos nuevos modelos de comisaría para empezar a construir a partir de ahora las que debamos construir nuevas comisarías con este parámetro de impronta climática, geográfica y con, como está siendo el Instituto de la Vivienda con recursos de la zona y con mano de obra de la zona. ¿Usted cree que cuando tiene plazos para regularizar el tema? Estamos trabajando, hay un fuerte cambio en el futuro de nuestras comisarías, hay muchísimas comisarías que están en muchísimo mal estado, ya hemos hecho varias iluminaciones, por ejemplo, en las camineras, pueden notar cuando ingresan a Jujuy, hemos iluminado el ingreso a Jujuy ahí en Papa Blanca, hemos puesto cámaras de seguridad en Papa Blanca en conjunto con la gente de Hacienda de Rentas, estamos iluminando, hemos iluminado Aguas Calientes, hemos iluminado San Francisco, estamos mejorando las policías camineras de todas las rutas que no tenían, hemos llevado agua potable en algunas de las camineras que no había, estamos cambiándole también la parte eléctrica de algunas comisarías que estaban en forma desastrosa, pero esto va a llevar mucho tiempo, son muchos los locales que hay que, los edificios que hay que mejorar y algunos nuevos que deberemos construir, el caso que citaba recién, San Pedro, Perico, en algunos, Ledesma, en La Quiaca, estamos visualizando la construcción de nuevas comisarías para las nuevas distribuciones geográficas de los barrios, se ha hecho una planificación urbana bastante compleja, ha dejado de los égidos y hay que darle protección y hoy no tienen hoy la protección necesaria que deben tener esas unidades barriales nuevas, esos conglomerados urbanos, así que tenemos que trabajar en esta nueva distribución. ¿Cuál es su visión a seis meses de gestión del gobierno, de la marcha del gobierno? ¿Cuál es su visión política? ¿Cómo lo ve al gobierno? Bueno, primero quiero decirles que el gobernador le pone una impronta de trabajo diaria, minuto a minuto, no descansa, el gobernador nos plantea a todos los ministros que sigamos el ritmo a la par de sus horas diarias de trabajo, cuando está fuera de la provincia o fuera del país, deja enmarcado en cada uno de los ministerios la tarea a llevar adelante y sábado y domingo nos congrega y nos convoca a trabajar en distintos lugares del interior, creemos que es fundamental la tarea que lleva adelante el gobernador en este gobierno verdaderamente federal, el gobernador ha puesto una impronta federal en la provincia y la aplica todos los días y todos los fines de semana, hace reunión de gabinete con todos los ministros, secretarios en cada uno en la ciudad del interior, primero para ir y hablar con cada uno de esos lugares en comisiones municipales, intendencias, además lleva el gabinete a analizar cómo marcha el gobierno y me parece que la única manera de sacar a Jujuy es trabajando todos, el gobierno dando el ejemplo desde el gobernador y todos nosotros los que acompañamos la gestión y los jujeños acompañando este proceso de cambio, criticando aquello que haya que criticar, señalando lo que esté mal y nosotros haciendo y debemos tener un fuerte poder de autocrítica, cuando algo está mal hay que cambiarlo, sentarnos con los ciudadanos y decirnos esto está mal, hay que cambiarlo y atender los reclamos, por eso es muy importante que el gobernador vaya marcando minuto a minuto, día a día, la gestión y nosotros debemos acompañar esta situación. Dos preguntas finales, la primera, ¿cómo cree que se resuelve la noche, Jujenia? Bueno, estuvimos reunidos de público conocimiento con los legisladores, están dictando una ley de nocturnidad, no solamente discutimos horarios, sino todas las aristas que tienen que ver con la seguridad, hemos pedido que los empresarios hagan un esfuerzo, incorporen tecnología, cámaras de seguridad interna, mejoren sus salidas de emergencia, mejoren su situación de seguridad interna en los boliches, pongan escáneres antimetales, cuiden mejor a sus clientes, pongan expendedores de agua para sus clientes, todo con boca y ayuda mucho, luego el Estado debe tener responsabilidad, el Estado debe asumir que siempre fallan los controles, entonces nosotros debemos rever, controlar, discutir los mecanismos de control que el Estado debe llevar adelante, debemos hacer un mea culpa en esto, falla el Estado cada vez que hay una tragedia, fallado en sus controles y esto se viene mostrando sistemáticamente, estamos tratando desde este ministerio llevar adelante controles exhaustivos, diseñar protocolos de control en conjunto con empresarios, con vecinos, con la gente de los hospitales, estamos trabajando en protocolos de actuación, queremos que los empresarios mejoren su seguro de protección a sus clientes, queremos trabajar en una ley de cuidadores o de controladores internos de los boliches, de steward, los llaman en Buenos Aires, que estén capacitados, que estén preparados estos controladores, no ser patobica para agredir a quienes trabajan, a quienes asisten a los boliches, sino para proteger a quienes asisten a los boliches, que tengan una preparación en, por ejemplo, en primer auxilio, en recuperación cardiorrespiratoria, si hay algún paro cardíaco, etcétera. Hay que trabajar, la ley de nocturnidad debe ser una ley genérica, completa, y es mucho más amplia que discutir un horario o discutir una situación de ingreso o egreso, y el Estado tiene gran responsabilidad en la materia, debemos trabajar todos juntos. Cuando hablan de tolerancia cero, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿Tolerancia cero en las rutas, en las calles, o en los boliches? ¿A dónde? No, también se discutió, por suerte tuvimos la posibilidad, desde el Ministerio venimos pregonando la ley de tolerancia cero a la conducción bajo los efectos de la bebida alcohólica. Prohibido tomar alcohol al que conduce, tolerancia cero al conductor, aquel que saca un vehículo a la calle, que conduce, que decide salir de noche, de día, o decide ir a una fiesta a un restaurante, o decide ir a un lugar donde va a consumir alcohol, no puede conducir, y no puede tener nada, ningún gramo de alcohol en sangre si lleva adelante la conducción de un vehículo. Hemos hablado de ello, hemos hablado también del conductor designado, que es una ordenanza que se ha presentado en el Consejo de la Universidad de Cucuide a través de la Consejal Marta Russo, y que ha sido aprobada y nos parece adecuado discutir todos estos temas. Por eso decimos que tiene muchísimas aristas el tema de la ley de nocturnidad. Ministro, gracias. A ustedes. Ha sido muy amable. El ministro Ekelmeyer con nosotros. No se mueva, ya viene para el palado. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.